Hola chicos, ya estamos conectados por acá, ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase que tenemos todos los lunes a las once de la mañana. Ya saben que estamos por Decorando Pasteles en Facebook, por acá andamos con Natalia, y por acá estamos con Argenis, ¿Salen? Ah, ay, no puede ser, ni supe en qué momento fue, pero bueno, muy bien, ¿Ah? Recibí los Argenis, muy bien. Este, entonces ya estamos listos, y este, no lo puedo creer, ¿En qué momento lo pasé? Y ya sé, ah, este, ah, sí, traigo doradito, ahí va, es que es para el bling, bling, bling. Oigan chicos, pues bueno, entonces yo creo que estoy muy emocionada porque pues ya viene el día de los abuelos, ¿Verdad? Entonces, nosotros ya saben que vamos anticipados a la época, a la fecha, entonces la siguiente semana es por si alguien no sabe o anda perdido con las fechas, festejen a los abuelitos porque muchas veces son las personas que cuidan a los niños, que cuidan a los nietos, entonces yo siento que pues hay que premiarlos, y si no son los que te cuidan, pero vas y lo visitas, hay abuelos bien consentidores, hay abuelos que pues a lo mejor también siguen trabajando y pues no pueden estar al tanto de todos los nietos, pero si es tu caso de que sabes que tu abuelito pues te cuida y está ahí contigo, pues dale un detallito este día del abuelo, así que vamos para eso, díganme quién sabía si era día del abuelo o díganme si en su país es otra fecha, aquí es este domingo que viene, ¿Verdad? Este domingo, hay nada que no haya sido, este domingo para que chequen por ahí eso, ¿Sale? Entonces vamos a empezar primero que nada con un royalizing, esta receta aparte de que hoy te la vamos a hacer con el motivo de los abuelitos, puede ser para cualquier evento o este motivo que quieran hacer, vamos a poner medio kilo de azúcar glas, si va a ser medio kilo Sophie, vamos a ser medio kilo, es que aquí tengo Sophie que nos corrobora las cantidades, va a ser medio kilo de azúcar glas, que vamos a poner por aquí, acuérdense que el azúcar glas siempre tiene que ser de muy excelente y buena calidad, entonces les recomiendo mucho que consigan una buena azúcar glas, ¿Sí? En probar a gastronómica ya saben que la pueden conseguir, hacen envíos a todos lados y es proveedora con V y doble E gastronómica, ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí, te dan lo que es el polvo de merengue, ese también lo consiguen en probar a gastronómica y vamos a poner, entonces tenemos medio kilo de azúcar, déjenla ahora para el video, ¿Sí? Y luego vamos a poner lo que es polvo de merengue, vamos a poner tres cucharadas de medidoras, de las de soperas, de las de quince mililitros, que es esta, entonces vamos a poner, ahí está, una de estas, sale primero una, ahí voy con la otra, dos, por aquí Reiven te pregunta que si le puede ver lo que tiene el nombre, de dónde se puede conseguir. Sí, claro, hacen envíos a toda la república y se llama proveedora con V y doble E, proveedora gastronómica, ¿Cómo gastronomía? Gastronómica, entonces el proveedora gastronómica consigue en todos sus productos azúcar glas, la azúcar glas que usamos es de molienda de ocho a diez X, ¿Sí? Azúcar pura de caña y tiene que estar bien molidita para que quede al punto. Y luego vamos a poner aquí lo que es, ay, ¿Sabes qué, Sufi? Tenemos limoncito, yo siempre con mis novedades. Aquí está, vamos a poner lo que, el polvo de merengue ya me da un toquecito ácido que, que me gusta mucho, pero primero que nada chicos, vamos a combinar estos productos, porque son estos polvos que necesito que se combinen un poquito en la misma batidora o lo pueden hacer de forma manual. Yo aquí voy a hacerlo bajito nada más, lo iba a tapar, pero bueno, para que lo vean. Ahí está. Y ya que está esto, ahora vamos a poner la parte del agua. La receta está súper sencilla, les digo, está muy mágica, muy fácil de trabajar, y vamos a poner lo que son cinco cucharadas de agua. Pueden empezar, miren, yo voy a poner aquí lo que es, una, déjame las vacías, por así, espérame. Sí. Dos, no voy a perder la cuenta porque luego se me va. Tres. Tres. Para que Cintia dice, voy llegando, ¿qué haces? Cuatro, ahí voy, Cintia, eh. Todo esto. Y voy a dejar la última, que, bueno, de una vez, para que en el TikTok salga parejito. Y cinco. Sí. Cinco cucharadas de agua. Cintia, estamos haciendo un royal icing o glaseado real, que nos va a servir bastante para esta técnica que vamos a hacer como pintada, pero ya saben que un royal icing, chicos, sirve para muchas cosas, para galletas, sirve para, este, decoraciones, por ejemplo, como glaseados, para minidonitas, inclusive tengo un video en YouTube, que si ustedes quieren saber cómo son las minidonitas, váyanse por ahí, y ahí tenemos el paso a paso. Entonces, chéquenos. Ya tenemos nuestro, eh, mezcla, que es medio kilo de azúcar glas, tres cucharadas de polvo de merengue, y lo que es cinco cucharadas de agua, de quince mililitros, setenta y cinco mililitros. Vamos a batirlo primero bajito. Para que se integre. Gracias, Cánica, un saludote. Ana, ahí vamos a estar en Expo Pan el día veintiséis, que es sábado, en demo, que va a ser de una a dos hora tarde, y en fotos y firmas y así, de dos a cuatro, ahí en el World Trade Center en Ciudad de México. Así que por ahí te voy a ver, Anaí. Ok, medio que vamos mezclando ahí. Y algo que me gusta hacer, mira, Sofía, tenemos atomizador. Es que todas estas paredes, ya que se mezclen, miren, mucha gente a veces mezcla royal icing y dicen, ya está así. No, chicos, aquí todavía no está. Aquí primero que nada vamos a poner con agüita, todas estas orillitas, para que baje y se hidrate. Esto que está. Ajá. Vamos a ponerle mi atomizador mágico, ¿sale? ¿No? ¿Otra vez? ¿Sí? Y vamos a poner en todas las paredes. Ya que está aquí. Y también voy a poner jugueto de limón. Por aquí ya me pregunta, ¿cuánto es? Les repito la receta, chicos. Es medio kilo de azúcar, LAS, por lo que son tres cucharadas soperas, o las de quince mililitros de polvo de merengue. Tiene que ser polvo de merengue de esos que consiguen en lo que son tiendas de materias primas. Y pusimos lo que son cinco cucharadas de agua natural. Y vamos a agregar lo que es, acuérdense que hidrate un poquito a las orillitas con el atomizador. Vamos a agregar jugo de limón. El jugo de limón me ayuda a dos cosas. Uno, a dar ese sabor acidito rico. Y segundo, me ayuda a que blanquee más mi royal icing. Entonces, voy a fingir aquí que exprimimos el limón. ¿Sí? Ahí está. Y antes de seguir, voy a raspar como quiera las paredes de mi bowl. ¿Sale? Y Jorge Hernández comenta un saludo y un abrazo. Jorge, un saludote. ¿Cómo andamos? Vamos a raspar todo, 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 todo lo que está en las orillas. Así. Y también voy a raspar debajo por si hay algo que está sequito que se mezcle bien. Sale. A mí siempre me gusta raspar. Ya no sé si es como diría en un talk mío, pero así. ¿Sí? Por aquí Gaby dice, me encantó tu participación en el partilón contra el tiempo. Me encantó un paráctico. Ay, justo vamos a hacer esto, una demo de que vamos a estar en Expo Pan el sábado a la una de la tarde. Va a ser en el área de talleres. Ahí lo vamos a realizar de manera demostrativa. Entonces, chéquense. Aquí una vez voy a aprovechar y voy a agregar mi jugo de limón. ¿Sí? Para que dé saborcito. Es que me gusta mucho que sepan las cosas al limón. Entonces, esa combinación de ácido con dulce te ayuda a salivar más y que todo se sepa más rico. Según yo. Es mi teoría, ¿verdad? Díganme si sí o no, pero ahí estamos. Y a Argelis, a mí. Y a Argelis, a mí. Saludos desde la Piedad. Saludos desde la Piedad. Saludos desde la Piedad. Muchas gracias. Qué bueno que estás por acá. Nos gusta. Denos ideas también que otras cosas quieren ver en los lives para presentárselos en estos que hacemos como, en teoría, más rápidos. Siempre intentamos que sean muy rápidos, pero nos falta lograr. Son muchos tips. Vean, ya estamos batiendo ahora sí lo que es nuestro Royal. Estamos a velocidad media. Déjenme los pongo por acá. Que sea de preferencia a esta velocidad para que se empiece a mezclar, a hidratar bien todo nuestro azúcar. Y así la vamos a estar manejando. Vamos a hacer que, seguro, pues un poquito más opaco, porque como le metemos aire, pues va a estar en ese punto. Porque le voy a enseñar diferentes puntos del Royal, ¿sí? Vamos a hacer uno como para florecitas y que van a ir como decoradas. Y este tipo de florecitas se súper secan y la verdad es que te ayudan mucho para decoración de cupcakes y cualquier pastel. Entonces, de hecho, voy a tener unos botecitos. Espérenme. Ahora, vamos a sacar de medio. Juan Antonio, ¿cuándo haces un cheesecake en vivo? ¿A todos los casos que me dicen? Un cheesecake. Ah, por favor, un cheesecake. Juan Antonio. Se me hace muy buena idea. Podemos hacerlo. Oigan, sí, los que no han visto la serie de Pasteleros contra el Tiempo, los invito a que vayan por ahí a Netflix. Estamos en la plataforma, pues una de las plataformas grandes de streaming. Entonces, por ahí tenemos una serie que se llama Pasteleros contra el Tiempo. Por ahí salgo yo junto con mi amiga Ana Laura de Cupcake Arts. Así que, búsquenos. Si me dicen, a ver, ¿cómo nos vemos? A ver, ¿qué tal? Por eso, Mariela pregunta, ¿cuánto es de limón? De limón es la mitad de un jugo. La mitad de un limón, perdón, su jugo. Sí, yo aquí este nada más fue como para actuarlo, pero ya lo veamos exprimido. Ya se va a quedar muy buena. Y nos pregunta, bueno, saludos, Bella. ¿Esta preparación nos ayuda para dullar pasteles en su alrededor? Esta preparación nos ayuda también para dullar y para hacer inclusive pasteles falsos. O sea, pasteles que hagan de unicel o de nieve seca que quieran forrar y nos quieran dejar mucho tiempo ahí. Te sirven para eso, te sirven para decorar galletas, te sirven para hacer glaseados, como lo que vamos a hacer ahorita. Y para hacer decoraciones de dullados también. Cualquiera de esos nos va a servir bastante. Miren, ahí va nuestro royal, cómo se va integrando. Ya se va haciendo su detalle. Cuando es para galletas contamos más tiempos en tiempo de batido y todo. Pero en este caso que vamos a hacer como glaseados y cosas más sencillas. Lo vamos a dejar más, ahora sí que menos tiempo. Ya una vez que veo que se logre hidratar mi royal bien, que ya se sienta como que más sequito, vean, ya hace su pico. Y si yo lo pongo también, igual como lo que les digo siempre de acremado, que no se sienta azúcar en esta parte, está perfecto. Como es azúcar glas, realmente se hidrata muy rápido. Ya tenemos esto. ¿Quieres que le hagas así? Yo le pregunto a qué modelo es la de azúcar glas. Ahí estamos. Miren, como no nos patrocinan. No, no se crean. No, no se crean, es drama. Oigan, es un modelo especial. Fue una edición que la verdad ya no está, pero igual pues les pueden mandar pintar, ¿no? Sería como un rosa fuchsia metálico, diría yo. Pero modelo pues es artesán. Ajá. Por aquí, Adaneli pregunta, ¿esa cubierta aguanta para lugares calientes? Saludos, doctor. Sí, buenísima. Te aguanta mucho. Todo lo que son merengues, te aguanta perfecto para lugares calientes. Oigan, de aparte a mí me encanta el merengue, siempre lo puedo comer a cucharadas, este tipo de Royal Ice, sin cualquier merengue. Miren, aquí está. Por aquí es Maylin Design, dice desde Miami, una venezolana que no se pierde en el mundo. Maylin, un abrazo de Venezuela para Estados Unidos, allá donde está tu corazón. Yo sé que está en Venezuela. Vamos a ver. Vamos a poner un poquito. Aquí la Chex Sophie me ayudará a dar este. Voy a hacer una demo y lo voy a poner a separar, ¿sí? Poquito color. Por aquí Dulce pregunta, ¿qué diferencia hay entre un bond cake y un pancake? Un bond cake vienen siendo los pasteles que son de rosca y que generalmente tienen este tipo de forma, ¿sí? Pero viene siendo eso, como pastel con huequito, ¿sí? Por aquí, Mabel, pregunta, ¿qué le puedo echar para que mis tortas no estén secas y estén y me las? Para que tus tortas no estén secas. Espérame, Mabel, déjame ver si no tengo otra coche. No, con este, con este me voy a matar. Miren, primero vamos a hacer el rosa y luego el verde. Vamos a poner una pizquita de nada porque lo voy a hacer así como bajito. Ah, sí. Óigame, la Chepsofía me dice, no, Dani, ya se le fue la onda. Importante, un trapo húmedo y siempre tapar tu royal icing. Y un tip, mira, pásenme el atomizador, este, para lo que está. Ah, si quieres grabamos esto. Ok. Entonces, muy importante, chicos, cuando ya dejen de usar su royal icing, hay que taparlo, ¿sale? Entonces lo tapamos para que quede así. Y lo que es su herramienta, yo lo que hago es darle una hidratada para evitar que se seque mientras que la voy a volver a usar porque ahorita van a ver cómo la vamos a trabajar. Y ya ahora sí que está esto. Voy a poner el rosita. Vamos a dar color. Vamos a poner este. Y, no, le voy a dar un poquito, un poquito más. Sí, Nayeli, se sube generalmente los, que como los miércoles, ¿verdad? Pues a veces martes, miércoles, bien rápidos de repente. Me sorprende. Entonces vamos a dar mezcla porque quiero hacer un rosita. Por aquí Ana Pérez dice, hola, Chef, Dani, saludos desde Tijuana. Un saludote a Tijuana, Ana, que estuvieron las lluvias bien fuertes, ¿verdad? Por allá, bueno, anduve viendo ahí en las noticias. No, le voy a agregar más. Me hizo muy poquitín. Pero aquí se viene y que parece una nube. ¿Parece una qué? Una nube. Una nube, sí, ¿verdad? Como que sí parece ese estilo. No sé, lo vemos muy bajito. Agarra intensidad cuando seca, pero... Sí, le quedé un poquito más. ¿Verdad? Y ustedes... Ya, Dani, ya. Deja de colorear. Por aquí Janet dice, me dedico a las uñas, pero me encanta ver tus videos. Ah, Janet, oye, igualmente me encanta ver cosas de uñas, Janet. Déjame te platico. Yo no me pinto ni nada las uñas porque tengo cortitas por la cuestión de la limpieza en la cocina. Pero me obsesiona ver esos cosas. Estoy viéndolas ahí. Miren, con este mismo vamos a rellenar nuestra manguita que va a ser con duya. ¿Tiene 103 o 104? Ahí estamos con una 104 y vamos a rellenarla para hacer unas florecitas, ¿sale? De hecho, no tendremos 103, Sophie, por aquí. A ver, a ver, nomás de curioso, a ver si tenemos. Sí, mira. Sí, por aquí ya ni se preguntan, ¿se puede usar para forrar pasteles? Este, mira, hasta luego voy a poner 102. Muy bien, con la 102. ¿Se puede usar para forrar pasteles? Sí, de hecho, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a glasear. Ya que tenemos estos, chicos, con la misma espátula en color rosa, vamos a usar el color verde, porque quiero un color verde, se va a escuchar feo, pero un color verde muerto. O sea, que esté más seco, por así decirlo. Entonces, aquí vamos a poner este. Luego les enseño tips para cómo hacer colores con tu royal icing desde tiempo, que se encierran con Vitafilm. Pero ahorita pues lo vamos a hacer aquí mismo. Por aquí Mariana, y ahora dice, yo espero ir el sábado para conocer. Ay, Mariana, un saludote. Sí, por ahí te veo. Entonces, les digo, vamos a estar ahí el sábado en Expo Pan, en la demo, que va a ser gratis, de una a dos. Y en firmas y fotos, de dos a cuatro. Entonces, por ahí los esperamos, con mucha ilusión. Por aquí te dice, oficial, con un calcio, y en un calcio, dice, hola, te vienes. Ay, un saludote, qué padre. Miren, voy a hacerle, como no quiero que se seque esta parte del royal, le hago nudito aquí, le hago nudito acá, para que se me quede así. Y aquí mismo, o bueno, con esta misma, vamos a hacer un verde, para hacerle como las hojitas. Puedo hacer bien poquito. Por aquí siempre comenta, yo he humedecido los pasteles con el kit del refresco de spray, y queda delicioso. Ay, qué bueno que me dices eso, qué gusto. Vamos a poner bien poquito, puede ser verde limón, verde hoja, pero a nosotros nos gusta trabajar con el verde limón, ¿sale? Por aquí, Blanca nos comenta, hola, saludos desde Acámbaro, Guanajuato, la ciudad donde llueve pan. Ah, llueve pan allá. Ay, nosotros así todos, ¿qué? Sí, que llueve pan. Ajá. Con chingas, bonitas. Ah. ¿Se me dice? ¿La qué? No. Ah, sí, sí, sí. Ay, yo queso. Ahora sí, ahí, miren, como en el rosa, como que ayuda a secar un poquito lo que es el color, inclusive le pueden agregar un poquito más de rosa, pero siento que no lo quiero apagar tanto, porque si no se va a ver muy, lo quiero pastelito. Es que digo que quiero que sean así como de la versión para los abuelitos. Por aquí había el pregunta que tiene un nuevo pastelero es contra el tío. Sí, oigan, sí, ya puedo decir. ¿Podría? Sí, no, tienen que ver la serie, tienen que verla y por ahí ya les decimos, es que no soy tan segura si ya puedo decirlo. También por aquí Nayeli Rivera, pregúntame si les da ideas para secar. Sí, ya tenemos, de hecho, inclusive hasta en los videos, chicos, en nuestro canal de YouTube, por ahí vamos a estarles compartiendo muchas cosas, esperemos les gusten. Entonces vamos a checar, ¿les gusta este verde? ¿O lo quieren más intenso? ¿Cómo se ve? ¿Sí se ve? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ok? Ay, muy bien, un saludote, qué padre, por ahí nos vamos a, es que sí, eh, ahí los esperamos, con todo el gusto a vida y por haber, los vamos a esperar ahí. Ahora, aquí Janet pregunta, ¿qué tipo de harina usas para el pan esponja? Voy a poner un poquito, permíteme, ay, de verde ya se me fue un poquito, verde bosque y un poquito de rosa, así nada, 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 nada más para, a ver si con este agarra. Es que, para evitar que se vea como bebé, oigan, creo que ya se me fue la mano, miro, 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 si, quiero que no se vea como, como bebé. Ah, sí, ¿qué me dices, Natalia Pan? Ah, pregunta Janet, ¿qué tipo de harina usas para el pan esponja? Este, de hecho, justo acabamos de sacar una receta en nuestro canal de YouTube, donde hicimos una plancha con pan esponja, entonces vayan por ahí para que la chequen, si hicimos la receta o no, y de hecho ahí en el canal de YouTube tengo muchos, vayan, vayan si, miren, si, si quedó, ahí me estaba asustando, si quería que se viera más así, ahí está Idira, un saludote con ganas de que se vean más cerca para vernos y conocernos, pero gracias a estas redes sociales es que podemos estar en contacto, no vean hola mi comarca lagunera andamos sobreviviendo el huracán anda, es que si, les dije, ajá, verdad, si estuvo muy fuerte, si vi que lluvias y todo intenso acá pues no, bueno, en julio hubo algunas lluvias pero si no, chéquense chicos vamos a tener esto, el royer se seca mucho, es como trabajar yeso entonces como que se va secando si no lo hidratas entonces ya tengo aquí mi verdecito lo voy a poner así y este lo vamos a hacer así para evitar que se seque o lo pueden poner con un trapito húmedo o algo entonces estos dos ya me los llevo para acá la verdad es que, oigan esto sabe, a mi me gusta mucho es de mis betunes este, favoritos no se si ustedes no lo hagan en casa no lo hagan pero es que a mi sino se me hace agua la boca me gusta mucho por aquí Judy pregunta como se llama tu página de youtube saludos de identificar se llama decorando pasteles entonces, vayan a ver de Argeni no hay que decirles cada vez que nos digan que no conozcan nuestra página de youtube vamos a hacer un sonido diferente no, vayan, vayan por ahí para que vean todos los videos que tenemos, sale ya tenemos estas dos ya tengo ahora sí mi royal icing vamos nuevamente vamos a cambiarle la textura entonces esa textura primera que hicimos está perfecta para elaborar flores y detalles en tercera dimensión pero yo quiero hacer un glaseado y para hacer el glaseado vamos a cambiar la textura de nuestro royal si que para este voy a hidratar un poquito siempre las orillas están esto para que para que no se hagan como piedritas y de aquí voy a poner primero que nada este no, no grabaste no, voy a poner el juguito que me, que me sobró si y vamos a poner una cucharada más de de royal de agua una cucharada de 15 mililitros y ahí primero que nada van a checar la consistencia porque no hay que agregar tantísimo verdad sino primero unos poquito esta porque ya la quiero directa para hacer una consistencia para glaseado sale en el calor si si funciona ideal para cualquier temporada entonces chequense como va cambiando con esta cucharada más queda como un glaseado fluffy así como más este esponjadito que este lo pueden usar como para delineados de galleta miren ya está ahí si se checan como como queda ya y vamos a la siguiente consistencia ahora si lo voy a querer para mi glaseado ya que vimos ese tip yo para enseñárselos y que todos fuéramos igual entonces ya me voy a lo que es de glaseado que puede ser como para relleno de de galleta o para lo que vamos a hacer ahorita para mis pasteles le voy a poner dos y de ahí me voy a checar si la quiero con más consistencia por aquí Osorio Santos dice hicieron un super trabajo para tener un contratiempo ya de cómo salir ah ya sé que triste ¿por qué? ¿por qué nos pasó eso? de moda así pasa por aquí impresiones comestibles Luna Azul nos comenta mándanos un saludo a todo el Team Smart que siempre está pendiente aquí un saludote al Team de Impresiones Comestibles te les mando muchos saludos azucarados qué bueno que estén por acá viéndonos lo que andamos haciendo qué padre que hagan impresiones comestibles ahí está miren ahí está perfecto ya con dos cucharadas más miren cómo va a quedar a mí se me hace que así está bonito vean cómo lo ven cómo lo ven vean qué blanco está aquí este Joseph Díaz yo soy José dice ahora qué tranquilidad me trae esto yo sé qué padre un saludote qué bueno que te transmitimos tranquilidad ahí estamos sí entonces chéquense ya que está esa consistencia siento que a mí me gusta pero la podríamos dejar inclusive hasta más este fluida no sé por qué siento que con media cucharadita nada más más para que caiga bonito en el glaseado ¿verdad? yo siento que un poco más bueno sí vamos a pero va a ser poquito colorante miren voy a agregar estos de mis amigos de Vanille Couture que este este de mora azul entonces vamos a agregar un toquecito ay no no queda justo donde es a ver si aquí ahí están pero aquí muchas personas están preguntando que cuál es la receta del royal ice ¿se la puede repetir? sí claro chicos va a ser primero que nada vamos a agregar ahorita el colorante para ver las consistencias le voy a agregar ese y un toque como de turquesa porque se me hizo muy intenso ay no mira aquí estaba el azul anciano justo ay mira ah no pero es como ¿cómo lo ven? ándale sí este es azul cielo o sabes vamos a agregarle un tonito más un poquito más vivo sí o le pondré ¿sí azul cielo? o turquesa ¿qué opina el público? tan 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 turquesa bueno vamos a ponerle este y tan turquesa ahí estamos vamos a hacer una combinación vamos a divertirnos un rato ¿sale? por aquí Smiling dice que es turquesa turquesa ¿verdad? que lo pidió Smiling vamos a poner ahí Turquesa muy bien Karina es la primera que dice ok Karina pusimos los dos para Karina y para Smiling ahí están los colores vamos a ver vamos a ver qué color nos da sí fue buena elección combinar los colores ya se ve más vivo creo que lo voy a agregar un poquito más de turquesa turquesa ¿verdad? como que se vio muy azul ok vamos a poner otro toquecito ahí estamos para que no se vea tan triste el color ahí estamos sí ay gracias por la hermosa ya nos van haciendo el día no chicos vamos a estar el día sábado 26 nada más el sábado 26 de 1 a 2 en una demo en la parte de los talleres y de 2 a 4 en la parte de fotografías y firmas y todo para convivir con ustedes ¿sí? bien yo siento que el color ahora sí ya ya me gustó quedó más pues quedó más estamos haciendo un pastel para baby shower ah bueno nada no se crea nada ya sé por aquí Paola pregunta ¿podría colocarle queso crema para que esté más consistente? sí puedes combinar royal icing con queso pero no va a ser para este tipo de talleres porque este lo quiero como glaseado pero si lo quieres de una forma más lo puedes hacer le puedes agregar unos 200 gramos o 300 gramos ¿sí? es que le quiero agregar todavía un verdecito estoy mal ¿ya les gustó el color? pero aquí Mariana Aguilar pregunta que si para las fotos se tienen que comprar algo no, no, no para nada yo le voy a poner todavía otra ¿vale? sí como que yo hubiera hecho esto primero bueno media cucharada sí, no pasa nada no te preocupes sí, ahí vamos sí, la pasamos ahí estamos ¿eh? Sofía anda preocupada veanle su cara de preocupación Sofía va saliendo como diría el buen Argenis confía en el proceso hashtag copyright va a decir Argenis no te creas no te preocupes no tienes que pagar va a ser 50 centavos por mención y lo vamos a poner a ver aquí por aquí Axel no es mi pregunta que cuando viene la torreía Axel aquí somos o sea somos de torreía Axel ¿cómo te explico? mucha gente piensa que somos de otro lado ¿verdad? no de aquí yo sé que nos ven muy Americans pero sí, muchas veces que somos de la Ciudad de México y no chicos por aquí Sonia no sabe qué pez y dice y pregunta en qué show salió en Netflix en Pasareos contra el Tiempo por ahí estamos vamos a limpiar esto yo creo que ahí ya la vamos a dejar porque ya vemos la cara de preocupación de Sofi entonces no queremos que se preocupe demasiado en el World Trade Center en Ciudad de México así que por ahí nos vemos el sábado ¿sale? que ya sé que muchos ya han entrado a la escuela entonces para que puedan ir por aquí yo le he ido mandando saludos desde Venezuela hay un saludote desde Venezuela de México para Venezuela vamos a estas manguitas ahorita las voy a enrollar aquí para que no se me seque nada bueno Anilu dice hola buen día saludos desde Chalapa Veracruz me encantó su participación en la serie ay gracias un saludote a esta Jalapa Jalapa ¿sí verdad o Chalapa? Jalapa ahí está ah ok ok miren ahí está me gusta y ahora sí lo voy a poner con manguita pero pues sí me voy a poner esta con el por aquí muchas personas nos están diciendo que si claro que sí chicos denme un minutito una liguita o algo para que no se nos vaya es estamos haciendo glaseado real o royal icing que fue medio kilo de azúcar glas tres cucharadas voy a poner una liguita nada más aquí para que no se me explote esto cuando esto no le puse una liguita para que no se no sí sí ah ya ya por aquí Diana dice saludos de Gómez Palacio Durango espero entrar a tu escuela ah Diana un saludote o entonces tenemos una manga más grande de eso para una vez que quede de las de poliéster o así o no no esta merece pero aquí dices Daira justo acabo de decorar un pastel esta receta me había sentido sí de hecho tenemos esta receta de panqués que la pueden ir a ver en youtube ¿verdad? esta la hicimos según yo para youtube entonces chequenla ahí vean no hicimos live ah hicimos live pero sí se guardó en youtube para que vayan a ver entonces vamos a ver por aquí Carlos me gustó su filipina ¿quién se la diseña? gracias esta me la mandaron de regalo por ahí una alumna de intensivo Normis pero es de esta marca que se llama Mariana Dumas es argentina Mariana Dumas son de argentina por ahí pueden este irlo a pedir pero aquí pregunta Alejandra que si tienes cursos virtuales sí chicos chequense todavía pueden entrar porque andale si eso mero ah ya muy bien tenemos todo lo que es este mágicamente aquí las cosas vuelan tenemos el secuc en línea entonces chequense porque todavía pueden acceder porque justo acabamos de iniciar esta semana que acaba de pasar así que todavía podemos estar ahí al tanto hasta ahí lo voy a dejar a Argenis y Argenis ay ese abrazo está pesado siempre digo que ese boli está pesadito ok le hacemos un torniquete en la parte de atrás quitamos la liga o sea torniquete sí y luego vamos a quitar la liga porque si no luego todo vale volando eso para que no se escurra y nos vamos a ir a poner nuestro laseadito aquí en esta parte entonces vamos a ponerlo por eso tiene que ser una manga grande pues para que fluya ¿verdad? donde falto miren y se unifica que es lo que me gusta yo creo que lo voy a dejar pues ahí ¿verdad? falto de aquí vamos para que se vea completito y es más hasta me gusta como se ve como que en unas partes completito y en otras así ahí está ya que está aquí vamos a vibrar un poquitito nada más para que se haga parejito y que caiga en mi pastelito ¿sale? esta parte tampoco queremos que se vea así al 100 al 100 ¿verdad? ya si ustedes lo quieren al 100 tienen acá más relleno pero me gusta me gusta como son unos lados ¿qué prefieren? ¿completo o no completo? es que no digo así o más así porque todavía tengo icing por lo que quieran completo completo a petición de la chef Consuelo pero vamos a poner aquí todavía un poquito pero aquí pregunta Karina que si este glaseado sirve para el drip dorado ah sí luego les hacemos uno de letras doradas y así para que lo sepan trabajar ay pues ya ya chicos ya no se puede ya se completó ya esto llegó justo en el momento ahí está estamos acá hay un pedacito hay un detallito aquí que esto no me gusta por aquí Elisa nos dice saludos desde Tapachula Chapas quiero emprender mi negocio de repostería algún consejo capacitación capacitación eso es muy importante entonces ese sería como mi consejo principal ¿sí? estos chicos ya sea que lo hagan en una rejilla o algo nosotros ahorita lo vamos a dejar así y de mientras nos vamos a ir a hacer florecitas pero de verdad chicos antes que les pasara el consejo me decías ¿quién era de Tapachula? de Tapachula Lisa de hecho justo nos tocó que hay alumnos de Tapachula nos encanta un saludote a nuestros alumnos que han venido tenemos ahí a Mariel tenemos a Janet que acaban de venir ¿mandé? Arlet también y yo ¿qué? 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 quieres venir aquí al intensivo o en línea te lo recomiendo 100% en Secuk busquen información en Secuk MX les va a encantar les va a funcionar mucho he pasado muchos consejos de todo ya que tenemos esto porque los lives y transmisiones ya ven que son tips y así y este ahora sí voy con clavo por aquí es que mucha gente están diciendo que nada más desviste el azúcar de glas y no traen este ah el royal ah es que es para que vayan a ver luego el video no se crean no este es 500 gramos de azúcar glas por vamos a lo siguiente no por 3 cucharadas de polvo de merengue 75 mililitros de agua para la consistencia firme de flores y luego aumentamos de 3 a 4 cucharadas más de agua para la consistencia para glaseados ¿sí? ya que tenemos esto chicos me lo voy a llevar aquí para que se seque y lo estén viendo no se preocupa estos envíos están en YouTube es un venenito este martes o miércoles en YouTube exacto vamos a hacer florecitas ¿sí? vamos a utilizar la duya 102 y vamos a poner del centro vamos a hacer mini mini florecitas ¿sí? y van a hacer como si fuera un subir y bajar se van a presionan y bajan y es muy importante girar lo que es el el clavo ¿sí? y paradita la duya tienen dos opciones irse para adelante o irse para hacia ustedes si están empezando les recomiendo que hagan esto de irse para adelante presionen la manga en la parte de aquí si acuérdense que hay que presionar aquí y estamos a 45 grados todas estas técnicas chicos se las enseñan en el diplomado de decoración de pasteles internacional de Wilton que ahí estamos en CQMX ¿sale? miren que bonita florecita entonces siento que esta es una técnica sencilla con las tijeras la vamos a tomar y la voy a ir poniendo en esta parte no te puedo por aquí pregunta Dulce que si no se hace duro el glaseado sí, sí, sí se va a hacer durito como glaseado de hecho como glaseado de azúcar a cual se presiono elevo y bajo hacemos como un abriguito y luego me voy a ir hacia enfrente la duya volteando hacia el techo el número que es la 102 volteando hacia el techo la duya 45 grados a las 3 de la tarde y nada más voy a hacer como arco iris hacia el frente es donde empiezo presiono y bajo sí, o sea hago esto por aquí Smiley Design pregunta si no tenemos polvo de mi erengue ¿con qué lo podemos sustituir? hay otro producto que se llama albúmina de huevo y si no lo pueden hacer con clara el tradicional era con clara ay, aquí se me anda cayendo este pero vamos a rescatar de hecho por aquí Paula nos pregunta que si ahorita podemos mostrar el empaque del polvo de mi erengue ajá claro que sí Paula claro sí, o con clara ¿verdad? con clara ahorita que preguntaron ¿quién? Smiley ¿o quién preguntó? sí, Smiley con clara se hace perfecto también con clara de huevo generalmente por cada cucharada de, por cada 3 cucharas de polvo en merengue será igual a una clara pero la verdad varía a veces la clara pues viene es menos cantidad entonces hay que poner un poquito más luego les paso receta con clara de huevo ¿sí? vamos a hacer presión pero aquí pregunta Camila ¿cómo te encuentran en YouTube? este, nos encuentran como decorando pasteles entonces acuérdense hacemos presionamos giramos y hacemos como una U esta la hacemos para acá y luego me voy con la duya volteando hacia arriba ¿sí están viendo las decoraciones? y son florecitas sencillas luego en Wilton se las enseñan con más técnica por aquí pregunta Daíra ¿cómo hago para que la clara para batir lincot no me quede aguada? híjole por ahí les tengo una receta que subí en mis historias de betún cremoso pero ya no creo que se haya guardado pero creo que está en Reels ¿no? ¿en betún cremoso? en Reels o en TikTok este chéquenla por ahí para que vayan a verla entonces chicos pueden hacer muchísimas florecitas el chiste aquí es para que vean no es exactamente con lincot es con una de Nestlé pero la combino con crema vegetal y si quieren hacer florecitas rápidas pues también nada más miren esta por ejemplo es para Asia conmigo y también es otra versión ¿verdad? queda diferente creo que me gusta más del otro como está chiquitita la duya hay que poner un poquito de betún aquí para que se logre adherir estoy peleando con la florecita ahí está como que la del otro lado ok vamos a poner un poquito más de betún para que tenga más consistencia y igual presiono y así no sé si de ahí alcanzan a ver por aquí titanonina y sensado me hice las geratinas de Barbie que enseñaste y fungi muchas gracias ay que padre y aparte están bien ricas me encantan esas están bien sencillas como una espumita pero muy muy buena ahí estamos 3, 4, 5 vamos a hacer unas ¿qué les parece si unas 7? para el que no aprendió aquí que vea rápido ¿qué horas son chicos? ¿cómo andamos en tiempo? ok ya para irnos a montar porque creo que ya nos andan esperando para un montaje que van a hacer ahora por aquí Andy Prieto avisa yo quiero un curso si entra a nuestros cursos en línea 100% recomendados ya estáis haciendo de la florecita las pueden poner sobre papelitos ¿verdad? para que estéquen y ya por aquí Luisa comenta hola buenos días saludos desde Saltillo Coahuila te mando un saludo mi hijo Maximiliano Jasso que le encantan tus videos también empezamos con nuestra postrería en línea pero poco a poco siempre aprendemos de ti ay un saludote para Emiliano y su mami qué gusto saber que que estén aprendiendo tanto de pasteles y que ya estén emprendiendo entonces un saludote y gracias por ver nuestros videos chicos para los que no sepan les digo que tenemos videos de YouTube entonces por ahí nos pueden checar ¿sí? entonces aquí ya tengo las florecitas las pueden dejar secar les pueden poner papelito antiadherente para que batallen menos al despegar pues es porque lo vamos a hacer en fresco y ya tengo este que generalmente lo tenemos que dejar secar más vamos a experimentar a ver si una vez se puede tenemos por ahí este Sophie sí nos preguntan ¿qué tiempo de secado debe de tener? de como una hora pero ya saben que aquí somos muy intrépidos una algo planito para nada más poner los los colores ok voy a tener pinceles sí el plato me queda vamos a tener aquí pincelitos vamos a tener bióxido de titanio ajá entonces este sí vamos a grabar vamos a poner un poquito de color aquí está este tantito del otro aquí voy a dejar tantito blanco ¿sale? ya que está esto ahora sí vamos a poner tantito roce en uno de hecho me voy a sentir así como el señor este pintor vamos a tener aquí tantito vamos a hacer una paradera muchachos en donde esté un bosque el bob ross ¿por qué los veían? ¿se ven en el canal 5? ¿o qué? se ven en el canal 5 voy a agarrar un pincelito de punta de lengua y vamos a hacer aquí como rosita ¿sale? lo vamos a hacer más intenso por aquí Dulce María pregunta que qué día haces pan digo haces live los lunes anda pensando en comida no, es que aquí arriba Alicia también pregunta que qué días estarás en Expo Pan ah, ok, ok bueno hacemos lives todos los lunes ¿sale? y hacemos pan y en Expo Pan vamos a estar el lunes a las 11 de la mañana estamos por aquí siempre en en vivos y se guarda nuestro canal de YouTube decorando pasteles que se sube los martes y miércoles y en Expo Pan vamos a estar el sábado el sábado 26 chicos entonces por ahí nos vemos para de 1 a 2 en la demo y más tarde de 2 a 4 para fotos y convivencia entonces vamos a ver deseenos suerte ¿creen que se logra? ¿creen que se logra? ¿creen que se logra? pero pues bueno vamos a hacer unas pequeñas ya me estoy arrepentiendo vamos a hacer puntitos nada más aquí Maribel dice Laura Maribel hola saludos desde Oaxaca la vi en un programa de Netflix vamos a hacerlo muy estilo abuelito ay un saludote desde Oaxaca pero vamos a hacer como estos típicos tres puntitos quedan de ¿se acuerdan de esto? perdona no 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 que eran bueno pero eran como nada más tres puntitos que se ponían en las decoraciones de las sabanas y así y érgenes ¿no? díganme si alguien se acuerda de esta decoración por favor a ver Sofitos por aquí Pastelina pregunta que si necesitamos algo en especial para la dinámica de fotos en Espatán no no me han dicho ahorita este momento pero lo van a anunciar estén al pendiente en Expatán en sus redes chicos al ser si alguien se acuerda de estas decoraciones de tres florecitas nadie ya te estoy preocupando me de miedo estoy revelando estoy revelando mi edad por aquí Pablo la pregunta después de bañar el pastel ¿lo puedo meter al refri? sí claro vamos a hacerle un frente chicos para yo lo hiciste antes cuando estemos cantando es que les digo que si conoce a alguien la canción de di por qué dime abuelito di por qué eres viejito no nadie todos o sea muchachos hay que escuchar más cri cri yo me acuerdo la del chavo eres joven aún joven aún joven aún mañana 10 0 pues la verdad no nos falta nos falta ver más el chavo de que se puede pintar de que se puede pintar sobre royal si quería hacer unas flores chicos pero va a estar un poco complicado por el tiempo entonces siendo realistas ya saben que nos encanta compartir conocimientos pero ya seco pueden pintar como si fuera sobre galleta creo que no fue con puntitos negra por aquí dice claudio yo la conozco me la cantaba mi abuelo ya ven muy bien claudio muy bien aquí comenta marta con esos puntitos también se hacen las decoraciones de las verdades ah verdad y están lo de cerámica por aquí pregunta mary ¿qué fue lo blanco que pusiste para hacer la pintura? ah ya ni les dije verdad mary toda la razón es dióxido de titán se me fue se me fue ¿es qué? se fue el labio es comestible es comestible completamente es todo lo que lleva las pastillas esas que son mentas todas las bases blancas en los por ejemplo en los danoninos o en el pectobismol todo eso es lo que lleva dióxido de titanio se escucha como un nombre muy que te vas a convertir como en alguien de avengers pero por aquí la piel pregunta que si se puede poner estén por ejemplo a la leche de coco perdón Raquel ahí voy le ponen bióxido de titanio para darle ese color blancuzco que parezca como las que venden las que venden porque la de la hueita de coco es blancuzca verdad pero las que venden este y Raquel que me preguntaba Raquel que si se le puede poner estén si una vez seco Raquel claro que lo pueden hacer ok ya parecen huellitas de perro muy pistas de blue muy pistas de blue ah si pues el es como la técnica chicos no logramos que secara al 100 les digo por tiempo pero bueno que vieran así como aquí le vamos a poner un puntito así como que se arrastraba bueno por ahí nada más tengo un frente bueno aquí pregunta Jesús Acosta que qué chocolate usas no este no es chocolate es Royal Ice y yo sé que mucha gente dice como que si es que el Royal Ice entonces para que y ya lo pueden ver ahí ya si le quieren hacer hojitas vamos a poner ahora si esta lo voy a poner sobre vamos a llevar un frente al pastelito por aquí Neily dice hola una recomendación para que me dure más mi gelatina tengo un negocio pero que te dure en en refrigeración o que es que mira las gelatinas la verdad es que si se deshidratan rápido más si es un lugar seco como donde yo vivo entonces vamos a poner aquí florecitas vamos a acomodar por aquí pregunta Sandra que si este Life's a guardar ah no Jesús perdóname sirve para donitas también si de hecho perfecto te sirve pueden ir a ver nuestro canal de YouTube en donde hacemos este las donitas y todo Paula nos pregunta que si sirve para galletas miren de hecho ya puedo casi agarrar las florecitas para ahí pues sí ahora que ya sabe que sí miren chicos ya puedo agarrar las florecitas ya empezó a secar entonces ya como este lleva más agua tarda más tiempo en secar bien lo dijo Sophie pero no le hicimos caso pero pienso que se está viendo muy bonito sí miren por aquí nene no pregúntate cómo estás haciendo tú cómo decorando pasteles de hecho se va a quedar guardado vean cómo entonces se ve y ahora vamos con las hojitas así no vaya a ser ahí está yo le iba a dar otro terminó otro pintado pero pienso que ya se ve bonito así ¿verdad? las hojitas se las voy a hacer acá ahí está hojitas acuérdense las hojitas tienen que ser tenemos el piquito de aduya tres cincuenta y dos y tengo que ver yo el piquito porque tiene como una tijerita si lo hago yo así es como si fueran helechos entonces no yo lo quiero del piquito presiono y va a salir la hojita entonces vámonos con la hojita vamos a hacerla de aquí así y le vamos a poner unas hay unas duyitas más chiquitas para hojita aquí tenemos esta están peleando los camaroras sí ahí está y vamos a ponerle por aquí Erika pregunta que si se puede usar para sí también perfecto sí se ve como de abuelitos ¿no? ¿cómo lo ven? y hay abuelitos muy modernos cada vez o sea esta técnica también la pueden usar para hacerles detalles modernos no tiene que ser todo tan vintage pero sí me gustó quieren que lo parte aquí anda echándole ahorita ya la Sofi por aquí nos comentan hermoso de precioso qué hermoso está quedando sí por aquí Jelen dice qué hermoso también Clau dice que era súper bonito y Leti dice qué bonito el pan de qué es ah el pan no pueden ir a ver es una rosca de limón si mal no recuerdo no Sofi esta es de las que hicimos en YouTube pregunta Maylir ¿es bañado de chocolate lo que le pusiste el merendo en polvo para tener esa textura? no es un glaseado chicos tienen que ir a ver ahí nuestro videíto en donde les enseñamos a hacer glaseado es el royal icing para los que acaban de llegar porque ya vamos a acabar el live pero chéquenlo por ahí parece esta gelatina una vez pero no si es glaseado glaseado esto aquí Jesús Acosta dice que está quedando se ve muy bonito yo viéndolo desde aquí muy bonito si de acá todavía no acabo la parte de atrás pero ya ya acabo déjenme yo me voy a dar para acá para que ustedes ya lo para que dice pasteline ¿a dónde pasamos por una rebanada? ya sé ay muy bien pasteline aquí a Torreón con abuela por favor en la basola 806 los esperamos aquí tenemos la escuela de Secuk por cierto cuando quieran venir aquí los esperamos chicos miren vean ya empezando a secar es que la idea chicos que íbamos a pintar también el pastel con el royal pero por tiempos no alcanza todavía a secar porque está todavía miren como que lo toco y todavía está suavecito ya está haciendo una capa sólida pero está como los macarons cuando todavía les falta o que ya están a punto de hornearse o sea pero si yo lo presiono con el pincel y humedad pues me llevo lo que es el royal pero siento que con esta decoración se vio lindo ¿no? se ve muy bonito siento que así delicadito y ya oigan pues bueno chicos ya nos dijo Argenis que se llama técnica de puntillismo y luego ya hicimos hicimos muchas técnicas chicos espero hayan disfrutado su clase fue una fue un forrado de rosca para el día de los abuelitos que es la próxima semana el próximo domingo para que los festejen y tenemos ¿el qué? el lunes el próximo lunes pero pues ya festejan el fin de semana la rosca pueden irla a ver a nuestro canal de decorando pasteles en youtube en donde tenemos la rosca de limón rosca de naranja varios detalles si no lo hago les pongo el link en mis historias de Dani Orsan para que lo chequen ahí se los pongo y de decorando pasteles en instagram ahí les pongo el link y el glaseado pues royalizing que ahí van a ver la receta de glaseado real este video se va a subir y va a quedar guardado en youtube en decorando pasteles se sube entre el martes y miércoles y también enseñamos a hacer para hacer técnica de glaseado y la técnica para hacer flores en 3D y además esta técnica con pintura que le hicimos con bióxido de titanio ¿sale? entonces bueno chicos espero de todo corazón que hayan disfrutado bastante bastante la clase que la puedan llevar a cabo y si la practican por favor nos comparten lo que son sus historias haciendo este tipo de detalles por ahí nos las comparten en Dani Orsano decorando pasteles para escribirles y también compartir sus historias sus creaciones ¿sale? bueno chicos pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron de verdad que a todos a todos les mando muchos saludos azucarados que estén súper bien y a los que puedan los veo este sábado 26 en Expo Pan en la Ciudad de México en el World Trade Center de 1 a 2 en la clase del taller demostrativo que es gratis donde vamos a hacer al taquero Don Pancho y de 2 a 4 vamos a estar en convivencia firmas y fotografías con todos los paseleros contra el tiempo así que por ahí nos vemos en Expo Pan y a todos los demás chicos nos vemos el próximo lunes va a estar la Chef Sophie con una sorpresa nueva así que estén pendientes no va a ser un panqué verdad un panqué de nuez panqué de nuez muy delicioso ahí va a estar como que no va a haber siempre va a haber clase en que no esté yo aquí presente va a haber ¿sí? entonces bueno chicos muchísimas gracias nos vemos en el próximo transmisión y el próximo video del viernes también a las 11 por mi canal de YouTube decorando pasteles nos vemos chicos bye